Este es parte del proceso de regularización del sistema educativo ordenado por el doctor Infrán, que comenzó con la titularización de los docentes porque si no estuviesen titularizados no se podrían llevar adelante el concurso. Y hoy termina el concurso, un concurso novedoso para todos nosotros, oposición y antecedentes y bastante bravo fue el jurado, estuvo exigente y hoy tenemos la posibilidad del acto de ofrecimiento público donde cada docente va a elegir qué cargo prefiere. Se va a firmar un acta y se le entrega el certificado correspondiente que lo acredita y ahora comienza otra etapa que es la de capacitación de los nuevos directores y el traspaso ordenado de cada institución, teniendo en cuenta que hay que hacer el traspaso patrimonial, de las cuentas bancarias, del manejo de fondos, etc. hasta ahí, cada director tiene que elaborar un proyecto institucional que es el que va a guiar su gestión. Hablaban ellos de, son un promedio de edad relativamente joven, un desafío personal, capacitación, consensuar con la gente de la escuela. Se transforman en directores de un conjunto humano complejo por su diversidad y eso significa ser un conductor político, con una población objetivo, con objetivos claros. Además son los responsables de la formación de nuestros hijos y nuestros jóvenes. Es decir, que son los que nos van a, entre todos, nos vamos a ayudar a formar el hombre nuevo que busca el modelo formoseño dispuesto por el doctor Infram. ¡Gracias!